¿Escuchan? Sí. ¿Profe, puedo hablar? Ay, ya pude. ¿Quién me habla? Talma. Ah, es la que conozco tu voz. Todo lo que platicé ahorita de la pequeña introducción corresponde a esta diapositiva, ¿no? Que aquí es donde se desarrolla la motricidad gruesa, van de la mano una de la otra y pues el niño va a ir descubriendo y va a ir desarrollando todas esas capacidades motrices conforme vaya creciendo, ¿no? ¿Sí se ve esta diapositiva? ¿Aló? Sí, Daniel, se ve. Ok, muy bien. Y como les comentaba, la motricidad fina va a tener muchos beneficios principalmente al nivel del sistema nervioso, de todo lo que es el conocimiento y la planeación de actividades, la coordinación con las extremidades, la fuerza muscular y la sensibilidad normal. Es muy importante la motricidad fina porque eso es lo que nos va a ayudar a generar movimientos más precisos, más controlados, voluntarios, etcétera, ¿no? Permita. Bueno, las siguientes tareas pueden ocurrir solo si el sistema nervioso se desarrolla de la forma correcta, como por ejemplo recortar formas con tijeras, dibujar líneas o círculos, doblar ropa, apilar bloques, cerrar una cremallera o destapar recipientes. Estos también se pueden como manifestar como ejercicios para trabajar esta motricidad fina, ¿no? Siguiente, Dani. Aquí tenemos algunos ejemplos de ejercicios que se pueden hacer y algunos materiales que eran los que ya mencionaba anteriormente. Listo, Dani. Bueno, y aquí tenemos una pequeña tablita que corresponde a la motricidad fina según la edad del niño. De 0 a 6 meses el reflejo prensor está hasta los 5 meses aproximadamente. De 6 a 12 el niño pues sostiene objetos por segundos aunque con un poco de inseguridad aún. Comienza la etapa oral, es decir, que todo lo que agarren con las manos se lo llevan a la boca. Intenta golpear todo con los objetos que están en sus manos. De 1 a 3 años logra hacer pinza con sus deditos, sostiene objetos, separa o introduce introduce, perdón, piezas, hace pequeñas torres, realiza garabatos y aparece la lateralidad. De 3 a 4 años este empieza a atar los cordones, desabruchar cosas, escribir su nombre, dibujar personas, ¿no? Y de 5 años en adelante pues ya empiezan a dibujar o a diferenciar miembros, cortan y pegan y aprenden a escribir. Bueno, nosotros pusimos el test de Denver, ya lo habíamos mencionado anteriormente nuestras compañeras, este tiene como objetivo principal medir las habilidades físicas, intelectuales y desarrollos y como tres de los niños. Consta de 55 ítems y el niño deberá responder únicamente los que se encuentren a la izquierda de la línea de su edad, verificar que el niño lleve a cabo las tareas que le corresponden, verificar si el niño omite realizar una tarea que el 90% de los niños de su edad hacen y en caso de que el niño no quiera colaborar pues intentará la misma sesión. Los materiales que se van a necesitar van a ser pues bolas de hilo, campana, pelota de tenis, canica, zonajero, frasco con tapa rosca, lápiz y cubos. Y bueno, pues aquí está, aquí tenemos lo que es la escala de Denver, no sé si algunos de ustedes ya la conozcan o si no la hayan conocido. Para que no la logren identificar o ver cómo funciona, en el lado derecho se ven los ítems según su área, por ejemplo, según si es motor, según este, si es este, motor fino adaptativa, si es de lenguaje, si es de personalidad, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos interesa lo que es la motoría fin adaptativa. Vamos a ir viendo las actividades que el niño puede ir realizando acorde a su edad de izquierda a derecha. Se estima que el niño ya lo puede realizar según cuando aparece en blanco. Ya la parte gris ya estaríamos como que presentando un pequeño retraso, pero ya, pero debe aparecer en ese lapso de tiempo, ¿no? Y pues vemos actividades como que se sienta y coge dos cubos, golpea dos cubos con las manos, un pensamiento correcto a lo mejor de comida como por ejemplo uvas, etcétera, ¿no? Básicamente, los signos de alarma en la motricidad fina pues van a hacer que las actividades o ciertos ejercicios o ciertas actividades pues no las realicen, ¿no? Es muy importante también considerar que si nuestro niño es prematuro, pues hay que corregir de la edad, hay que generar, hay que hacer la corrección de edad para ir llevando su tratamiento y su seguimiento de motricidad fina acorde a su edad correcida, ¿no? Y pues la maestra nos va a regañar porque nada más incluimos dos puntos bibliográficos a pesar de que teníamos que hacer ok, sí, además de que recordemos que hay que colocar el autor como tal y no tanto el link, hay que buscar, digamos, por ejemplo, de Medline, quién fue y quién lo escribió y ya luego sí colocamos que fue recuperado de Medline Blues, ¿no? Es correcto, pero va, muy bien, si se dan cuenta pues tenemos como que siempre se repite Denver, ¿no? que es una prueba que siempre vamos utilizando para todo. Pero muy bien, chiquitines, listo, salgamos y regresamos para que vayamos con el tema de César y de Chalma, ya que Chalma ya puede hablar.